Y bueno, este sábado 19 de julio a las 21 horas en el salón de la Asociación Deportiva y Cultural. Bueno, realizamos la cena show que le hicimos nosotros del Día del Amigo en el marco del torneo interprovincial, la cuarta edición del torneo interprovincial juvenil. Así que bueno, a partir de las 21 y bueno, primero la cena correspondiente y el baile, bueno, van a actuar los príncipes y un DJ toda la noche después para... Muy bien. ¿Cómo hacemos para conseguir las tarjetas? Bueno, las tarjetas para mayores están a 150 pesos, para menores 90 hasta 12 años y bueno, se pueden... están en la Secretaría del Club, en Fresa Yus y al teléfono 154-740-388 o 154-553-348 o cualquier miembro de la comisión. Vamos a estar el viernes, mañana ya empieza el torneo, arranca a las 10 de la mañana así que todos vamos a estar ahí, cualquier miembro de la comisión. Esto es organizado por la subcomisión de fútbol infanto-juvenil, por la subcomisión de rugby y la de hockey sobre césped. ¿Qué número de cena es esta? ¿Cuántas veces la han hecho ya? Esta es la tercera, así que bueno, convocamos a la comunidad porque bueno, los príncipes también van a estar acompañando esta fiesta y yo sé que tiene muchos seguidores así que más allá de la gente del club, también de acá de Crespo también que nos acompañen. Muy bien, ¿cómo fueron las fiestas anteriores? No, muy bien, por eso estamos cada vez aumentando el público y por eso se sumó a nuestra disciplina y es nuestra intención que sea una, que convocar a otras disciplinas también que están en el club a que bueno, que formemos estos grupos y así podamos pasar un grato momento. ¿Qué número de torneos es el que empieza ahora? El cuarto. Cuarto. Bien, torneo de fútbol juvenil. ¿Recordás las categorías? Sí, las categorías 98, 99 y 2000. Viste que en la zona es poco frecuente estos torneos juveniles y los chicos a cierta edad, o sea 14, 15, 16 años no tienen, entonces hay muy buena convocatoria de equipos, siempre hay un grupo limitado, pero arrancan ya mañana a las 10, hasta las 5 o 6 de la tarde, el sábado al mismo horario y el domingo al mismo horario. Así que ya mañana se van a ver chicos de otras ciudades, de la localidad de Entre Ríos, de Santa Fe, de San Juan, de Córdoba, ya están llegando. Muy bien. ¿Han conseguido ya la capacidad para que la gente se aloje y demás y esté tranquila? Sí, 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 todo está en marcha, así que bueno, la organización de los miembros de la subcomisión, del coordinador Fabián Demut y bueno, cualquier consulta o algo, siempre estamos a disposición también para eso. Bueno, recordadme el horario y el lugar de la fiesta. El sábado 19 de julio a las 21 horas en el Salón de ADIC y bueno, los esperamos a todos.